La Mujer es lo Mejor Es un fracaso del amor a simple vista Si hay alguna que te gusta y te corresponde igual Pueden hacer el amor que el placer es natural Pero no te devanezca porque te brinde sonrisa Que siempre ha sido un fracaso del amor a simple vista Si una dice que te quiere, la debes querer también Pero debes comprender que a las mujeres le gustan Siempre echar sus aventuras Unas se siguen rifando y otras se quedan seguras Pero no vaya a olvidar el consejo que de ahorita Que siempre ha sido un fracaso del amor a simple vista Amor a simple vista no se deberá Espera conocer, es lo natural Espera conocer, es lo natural Si es que te quiere casar Debes de conocer bien, debes de conocer bien Con la que forma tu hogar No busque un amor casual Y así puede fracasar Nunca importa la apariencia Si tú la quieres bonita Lo que no se debe dar Es amor a simple vista Amor a simple vista No se debe dar Espera conocer, es lo natural Espera conocer, es lo natural Si es que te quiere casar Debes de conocer bien Debes de conocer bien Con la que forma tu hogar No busque un amor casual Y así puede fracasar Nunca importa la apariencia Si tú la quieres bonita Lo que no se debe dar Es amor a simple vista Amor a simple vista No se debe dar Espera conocer, es lo natural Espera conocer, es lo natural Amor a simple vista No se debe dar Espera conocer, es lo natural Espera conocer, es lo natural Espera conocer, es lo natural Espera conocer, es lo natural